Tres cincuenta es mucho, dos personas, siete soles. Yo viajo ahorita, somos cuatro, catorce soles. De venida, de regreso, treinta y tantos soles, si de vuelta, no freguen. Un mensaje para el metropolitano, váyanse a la... Se incrementó el pasaje del metropolitano. Veamos qué opina la gente aquí en Habla la Calle. ¿Quién va a subir el pasaje del metropolitano? ¿Qué opinas? ¿Cuánto va a subir? Va a subir a tres, tres veinte. ¿Troncal y completo es tres cincuenta? No, no sabía. No, mucho ya, muy caro ya. Ahora sí ya fue. Casi se ha duplicado, ¿no? De un sol cincuenta a tres mil, a tres soles veinte, ¿es cierto? Es como si todo hubiera subido cien por ciento, más de cien por ciento, ¿no? Yo pregunto, ¿el ingreso de las personas ha subido cien por ciento? Si sube el... los sueldos está compensado ese aumento, pero si no suben los sueldos, ¿de a dónde van a sacar este... Vamos a sacar para pagar los pasajes. Subir el pasaje del metropolitano, ¿qué opinas? Malazo, malazo, pues. Malo. ¿Te va a afectar tu... Todo sube, sube el gasolina, todo está mal, pues. Y no sube el sueldo. Si nosotros, que tenemos un trabajo estable, estamos sufriendo, ¿cómo serán las personas de a pie? Las que de verdad no tienen un trabajo, las que viven del día a día, como tú puedes ver, que pasan, venden su canchita, venden cualquier cosita, ganan del día a día. Entonces, bueno, yo particularmente creo que algo debe hacer el gobierno, igual que el Congreso y todas las autoridades que... Qué bueno, que llevan el rumbo de nuestro país, ¿no? No, no afecta mucho. ¿Y a usted le afecta? Claro, muchísimo. Porque ya no va a ser lo mismo, pues, lo mismo con el pan que ha subido, imagínese. ¿Y con el pasaje? Y ahora el pasaje tampoco, también nos afecta porque yo hago deliveries y el pasaje en día no va a compensar con el delivery, pues. Si antes gastábamos tres soles, ahora se gasta nueve soles, imagínese. Y la gente pobre que no tiene, porque mayormente quien toma esos buses es la gente de menos recursos. Esa es mi opinión. Bueno, diario normalmente de dos cincuenta y al menos aproximadamente ciento cincuenta y tanto, ¿no? Entonces ahora me voy a ver afectado. Voy a tener que utilizar quizás otra movilidad, ya no esta, sino ver otras alternativas, ¿no? Pero es lamentable. ¿Quién va a subir el pasaje al Metropolitano? ¿Qué opinas? Yo pago medio, no subió para mí. Ay, ya. Mira, de acá del Metropolitano, tres cincuenta yo tomo alimentador y de alimentador. Tengo que bajarme acá y tomar otro carro para mi trabajo. ¿Cuánto es? Cuatro cincuenta. Ya, ese es un día, el mediodía y a la tarde. ¿Cuánto es? ¿Esto le va a afectar a su economía? Claro, pues. Si yo no gano mucho. Yo normalmente iba con dos cincuenta de mi casa alimentador y la ruta troncal, pero ahora son tres cincuenta. Es demasiado. Y encima para ir todos aglomerados ahí, no, pues no es justo. Mañana va a subir el pasaje al Metropolitano. ¿Qué opinas? Está bien. ¿Está bien que suba? Sí. Ok. Mañana dice tres veinte. No nos conviene, señorita. A dos cincuenta. Ni por tres soles está bien, pero a tres cincuenta. La situación está crítica. Es cierto que varios años que no sube esta tarifa, pero en estos momentos es complicado. Cincuenta céntimos más hubiera sido lo ideal. Los beneficios de tener gas natural. Todo eso es gas natural. ¿Cómo van a subir un sol por pasaje? Es realmente injusto. Creo que estos señores, tú sabes lo que es un sol por persona que suban frente a los millones que van a acumular y nadie dice nada. La verdad, el presidente debería poner, apoyarnos y luchar por nosotros, pero creo que no lo va a hacer. Y estas fueron las respuestas en la estación central de Metropolitano. ¿Y tú? ¿Qué opinas? No te pierdas el próximo programa de Habla la Calle.